¿Qué es la crítica de la sociedad democrática? Es muy sana en democracia, pero el insulto en lo que tiene de descalificación, de destrucción de puentes, desde luego creo que no es aceptable. Y también quiero decir que los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia y que por tanto yo no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación.